desde la invasión del ejército rojo en 1979. Veía Afganistán como un lugar donde reestructurar sus grupos islámicos revolucionarios y crear una fuerza que pudiera usar en Egipto y en cualquier otro lugar. En Afganistán, Sahuahiri pasaría de activista radical de un grupo escindido de la hermandad a miembro fundador de Al-Qaeda. Años 80, Afganistán. Entre los musulmanes radicales que han llegado al país para luchar contra los soviéticos está este hombre, un miembro de la yihad islámica egipcia, grupo terrorista escindido de la hermandad musulmana. Su nombre, Ayman al-Sahuahiri. Está decidido a usar la guerra santa contra los soviéticos para formar a una nueva generación de terroristas. Sahuahiri cree en el poder de los ataques suicidas a gran escala y pronto encontrará un fuerte respaldo. En 1986, Sahuahiri había establecido un campamento al otro lado de la frontera afgana, en Peshawar, Pakistán. En Peshawar se organizó la yihad contra los soviéticos. Los diferentes grupos de muyahidines tenían representantes. Espías de todo el mundo recalaban allí. En Peshawar, Sahuahiri entró en contacto con Abdullah Hassan, un clérigo islámico de la rama palestina de la hermandad musulmana. Abdullah Hassan era un miembro clave de la hermandad palestina. Él estaba instruyendo a Osama Bin Laden. Hassan había tomado a Bin Laden bajo su protección en Arabia Saudí a principios de los 80. Bin Laden siguió a su maestro hasta Peshawar, donde empezó a trabajar para desarrollar lo que un día sería conocido como La Base o Al-Qaeda. Cuando Bin Laden conoció a Sahuahiri, se sintió interesado por su visión violenta de la yihad. Ayman al-Sahuahiri es a efectos prácticos quien proporciona la ideología para Al-Qaeda. Esos hombres afirman que la principal diferencia entre ellos y Occidente es que nosotros valoramos la vida y ellos valoran la muerte. Una de las estrategias de Sahuahiri fue la idea de atentados suicidas. El concepto relativamente nuevo para los musulmanes suníes inspiraría futuros ataques en todo el mundo. Sahuahiri fue el pionero en imponer esta técnica entre los suníes de Egipto. Es una técnica mortal que se ha convertido en la tarjeta de visita de Al-Qaeda. Sahuahiri fue el primero en reconocer la utilidad de todos los suníes. La utilidad de tener mártires. Sahuahiri terminó siendo la mano derecha de Bin Laden. Su colaboración culminó la mañana del 11 de septiembre de 2001. El ataque estuvo alentado por una ideología violenta que había surgido de la hermandad musulmana décadas antes. Hoy Sahuahiri sigue suelto y células de Al-Qaeda continúan operando en todo el mundo. Desde el 11 de septiembre los expertos tienen pruebas de que la hermandad musulmana cuenta con comandos en los Estados Unidos. Los expertos en terrorismo dicen que la hermandad lleva operando en secreto dentro de algunos grupos musulmanes americanos desde los años 60. La hermandad mantiene públicamente que es un movimiento pacífico y no violento. La hermandad musulmana encontró el vehículo perfecto para instalarse en Estados Unidos reorganizándose bajo nombres de apariencia inocente y negando toda conexión formal con cualquier movimiento radical islámico. El número de miembros de la fraternidad en Estados Unidos es muy difícil de determinar. En 2004 unos periodistas de investigación del Chicago Tribune descubrieron que el proceso de reclutamiento en Estados Unidos es tan secreto que puede que un miembro de la hermandad ni siquiera sepa que está siendo reclutado. Solo tras años de tener a ese recluta en el grupo de observarlo de cerca de comprobar si sigue fiel a las creencias de la fraternidad entonces se le dice que ha entrado en la hermandad musulmana. Aunque algunos expertos dicen que la fraternidad continúa reclutando miembros en Estados Unidos el Departamento de Estado no incluye a la hermandad en su lista oficial de 41 grupos terroristas. Uno de los problemas es que la hermandad musulmana no se puede clasificar categóricamente como grupo terrorista ni como movimiento pacífico. Recientes investigaciones afirman que algunos miembros europeos de la fraternidad han canalizado fondos hacia Al Qaeda y otras organizaciones terroristas. Pero Estados Unidos ha sido incapaz de rastrear tales actividades dentro del país. Son tantos que se necesita una enorme red para seguir quién es quién dentro de la organización. Desgraciadamente en Estados Unidos no tenemos los recursos para hacerlo. Al gobierno norteamericano también le resulta complicado tomar medidas contra los radicales sin atacar injustamente a musulmanes que no tengan nada que ver con el terrorismo. En Estados Unidos muchos musulmanes moderados están preocupados por la influencia que grupos como la hermandad han tenido en su fe. Lo más preocupante para mí es que esa organización de la que no había oído hablar ha hecho al islam en Norteamérica mucho más conservador que nunca. Hoy los líderes de la hermandad musulmana en su central de El Cairo afirman que los hermanos solo usan métodos pacíficos para lograr el cambio en sus países. Varios miembros conocidos de la hermandad están en el parlamento egipcio. El papel de la hermandad musulmana en Egipto es trabajar por la reforma de la situación actual para crear una sociedad mejor. Después de haber dialogado con ellos en prisión y fuera de ella he llegado a la conclusión de que han evolucionado de verdad. Pero muchos expertos dudan de que ese sea el caso. Se preguntan si se puede confiar en una organización que ha generado grupos terroristas por todo el mundo. Si no es una organización terrorista está proporcionando el lenguaje que legitima las acciones de los terroristas y las hace aceptables a los ojos del público. El legado de la hermandad musulmana continúa. En agosto de 2005 el segundo de Al-Qaeda Ayman al-Sawahiri difundió un video elogiando los ataques terroristas de Londres y prometiendo más de lo mismo. La hermandad musulmana ha definido el islamismo moderno y los movimientos islamistas a lo largo de su existencia. Está evolucionando sin embargo ha dejado su impronta en la deriva del mundo musulmán actual. La realidad es que es una poderosa fuerza con la que vamos a tener que lidiar. La hermandad musulmana Desde el principio de los tiempos hemos intentado saber lo que nos depara el futuro para ir un paso por delante del destino. Desde los adivinos hasta Nostradamus la predicción del futuro nos ha dejado perplejos e hipnotizados durante miles de años. ¿Las respuestas han estado ante nosotros todo este tiempo? ¿Codificadas en uno de los textos más antiguos que conoce el hombre el Antiguo Testamento? ¿Existe un código en la Biblia que nos perfila claramente los sucesos del pasado y el futuro? Se trata de un código que ha retado a las mentes más brillantes a lo largo de la historia entre ellas a Isaac Newton. Este código se descubrió con la llegada de la tecnología moderna que se necesite un ordenador para descifrar el código bíblico puede que no sea un hecho casual. ¿Encerrados en el tiempo bajo una llave digital? La Biblia es por tanto un código estadístico extraño que no se puede explicar o se trata del primer programa informático. El código secreto de la Biblia está ahí para que lo descifremos hoy para darnos las respuestas que buscamos para advertirnos de lo que va a pasar. La predicción del Armagedón en la Biblia 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 Gracias.